¿Qué es la capacidad de carga de los vehículos de transporte? O sea que Manuel, este tema no es un invento uruguayo, sino que esto es copiar y copiar bien, como decimos nosotros, trayendo aplicaciones de lo que se usa en otras partes del mundo. Lo que hizo Uruguay y desde el ministerio se trabajó entendiendo lo que había, y me voy a nombrar al ingeniero Larramendi, que fue un precursor en este tipo de vehículos, en el cual se estudió desde la región cuáles eran los equipos que estaban trabajando, cómo se conformaban, con conceptos de vitren y tritren, con equipos que iban por encima del estándar de 45 toneladas, 48 toneladas, se iban a 54, 60, 70, 75 toneladas. Eso fue entendiendo qué era lo que se hacía en la región y lo mejoraron, porque buscaron ir a estándares a nivel mundial. Hoy Uruguay trabaja con vehículos y homologa vehículos que tienen que cumplir con ciertos estándares o desempeños vehículos que son los mismos que se cumplen en Europa, en Canadá, en Estados Unidos. No trabajamos con los estándares de la región, sino que adaptamos los mismos vehículos que están en la región, pero les pusimos estándares a nivel mundial, que eso para mí es fundamental.